Bienvenido a la tienda misteriosa. Es hora de probar tu suerte. Adelante, vamos a ver. Avísame cuando lo paro. Ahora. Ok. Uy, no me las creo, 89%. Tuviste suerte. Uy, vamos a ver qué hay aquí. Uy, sí, esto lo quiero. A ver, Víspera, ¿cómo funciona esto? Gasta 100 diamantes para desbloquear el premio principal. Uy, vale, vale, vale. Vamos a ver qué vamos a comprar de acá. Vamos a comprar esto porque creo que no lo tengo. Perfecto, me lo llevo. Vamos a ver. Ahora sí. Nos llevamos esta belleza de acá. Vamos a ver, vamos para arriba. Nos llevamos esta belleza de acá y... Uy, sí, me encanta. Ahora solo te falta desbloquear el emote. Ok, vamos a ver el emote. A ver, con el emote es lo mismo. Exacto. Ok, 100 diamantes y me lo llevo. A ver, ¿qué compro de acá? Uy, no sé qué compro. A ver, Víspera, ¿qué me compro? Compre el paquete bandido de fuego. Nah, ¿estás segura? Yo creo que esa skin ya la tengo. No lo tienes. Puedes confiar en mí. Mmm, bueno, vamos a ver. Nos llevamos esto. Ok, y lo... ¡Nah, Víspera! Pensé que no lo tenías. ¡Nah! Mira el lado bueno. Ya puedes comprar el emote. Me llevo mi emote. Perfecto. Esta me la vas a pagar, Víspera. ¡Nah!